Música Hola amigos, bienvenidos a la Dinopedia con Dinomiñetas Jax Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Kenia Potamus Corindoni, así que comencemos El Kenia Potamus era un hipopotámido que vivía aproximadamente entre 16 y 8 millones de años durante la época del Mioceno Fue encontrado en África, técnicamente en lo que actualmente es Kenia Uno de los depredadores del Kenia Potamus era el Vampirictis Aunque se sabe muy poco sobre el Kenia Potamus, su patrón dental guarda similitudes con el del Senohius Un suido europeo del Mioceno temprano Esto llevó a algunos científicos a concluir que los hipopótamos estaban más estrechamente relacionados con los pecaríes y los suidos modernos Investigaciones moleculares recientes han sugerido que los hipopótamos están más estrechamente relacionados con los cetáceos que con otros artiodáctilos Un análisis morfológico de artiodáctilos y ballenas fósiles que también incluía el Kenia Potamus Apoyó firmemente una relación entre los hipopótamos y la familia anatónicamente civilar Antracoteridae Dos ballenas arcaidas, paquicetus y artiosetus Formaron el grupo hermano del crado hipopótamo Antracoterido Pero esta relación fue débilmente apoyada Al igual que los hipopótamos actuales, el Kenia Potamus tenía una vida muy acuática Convivió con animales como Ampimacairodus, Samoterium, Megalocoerus, Vampirictis, entre otros Su nombre significa hipopótamo de Kenia Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós ¡Suscríbete al canal!